...cualquier otro mal resultado de todo el año. Se ganó el Chaco y el DP lo tiene que festejar. A propósito, seguimos disfrutando de las imágenes del Palermo Dorada Trans Chaco Rally. A propósito, seguimos disfrutando de las imágenes del Palermo Dorada Trans Chaco Rally. ¡Muy bien! Cuando llega otra máquina, atención, llega Rodrigo Zafuán, llega Rodrigo Zafuán, quinto en la clasificación general. Allí llega Jojo Zafuán, Jorge Víctor Lombardo, adelante. Sí, señor, Rodrigo Zafuán. Culminando está difícil tercera etapa, que no fue difícil solamente hoy, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Estamos muy contentos por haber terminado esta carrera y más contentos porque el equipo Dorada Palermo y Mitsubishi Shell están primero y campeones de este Trans Chaco. ¿Se puede bajar para que la gente se pueda saludar, Rodrigo? Le pedimos a Rodrigo que se baje un rato, a José Escandia también. Vamos a charlar un rato con ellos, porque fue una etapa muy difícil, Rodrigo. Así es. La verdad que hoy otra vez hubo una tercera etapa como nunca, muy difícil, muy complicada. Y vamos a ver si todos los cómputos están bien. Vamos a festejar la victoria del equipo Dorada Palermo. ¿Cómo todas las pruebas especiales surgieron realmente inconvenientes el día de hoy, Rodrigo? Así es. En la prueba especial número 20 estaba muy complicado, llovió mucho otra vez esta madrugada. Y bueno, gracias a los compañeros estuvimos con las cubiertas ideales. ¿Se trabajó bien para llegar a esto, Rodrigo? Sí, creo que sí. Se trabajó mucho, especialmente el equipo Mitsubishi, toda la gente de ETA, Shell de Dorada y Palermo que nos apoyaron y hicieron que nuestro equipo triunfó este Trans Chaco. Pero llegar también no es nada fácil, Rodrigo. Así es también. Hicimos todo lo posible, pero bueno, el Chaco así elige a su ganador y tal vez en otra oportunidad nos va a tocar a nosotros. ¿Qué piensa en este momento, Rodrigo? Y bueno, en todos los compañeros que hicieron posible la llegada de nuestros tres autos y en toda la gente que nos acompaña y que nos ayuda a poder correr. Tienes un buen equipo, estás tuyo, Rodrigo. Así es, tenemos un excelente equipo, gracias a Dios, y vamos a seguir trabajando para ver si en algún momento se nos da este Trans Chaco. Bueno, te esperamos en la TV para seguir protejando, Rodrigo. Dale, muchas gracias. Palabra de Rodrigo Sajuan, piloto de la máquina 803, llegando aquí a Yo de Zambón. Vamos a ver si José, José, puede venir un rato, vamos también a saludarle también a un copiloto que trabajó mucho y merece ser que esté con nosotros. Si me permitís un rato hablar con José de Cambia, Rodrigo, vamos a saludarle a José que ya tiene su experiencia en el Chaco. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te fue todo el día de hoy nuevamente? Sí, buenas tardes. Realmente hoy muy feliz por estar acá. Esperamos llegar a Asunción para festejar con todo el equipo. Agradecerle a mucha gente que realmente nos atendió muy bien, se portaron de maravilla. Y feliz porque ganó un Mitsubishi, ganó un auto del equipo. Agradecerle a todos los patrocinantes, a Palermo, a Dorada, a Shell, a Nippon, para Mitsubishi. Largaron tres, llegaron tres y uno al podio. Es así mismo, estamos muy contentos. Realmente hicimos una carrera con Yo-Yo tranquila. No nos apuramos nunca y bueno, estamos aquí contentos. ¿La conversación fue perfecta? Sí, yo creo que sí. Realmente él trabajó mucho más que yo por el tema del barro. Es que conoce mucho. Es así. Tiene mucha experiencia. Es así. En todo tiene experiencia. Yo le ayudé a limpiar el parabrisas y todo eso, pero nada más que eso. ¿Se trabajó José o no trabajó? Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Qué hizo? Sí, cantó la hoja de ruta. Bueno, suerte. Gracias, gracias. Palabras de Yo-Yo San Juan, José Cándida, Salvador. Gracias, Jorge Víctor Lombardo. Nosotros en la parte final de este segmento de cobertura, cuando lo observamos allí, a Yo-Yo San Juan subir sobre el auto junto a José Rubio Cándida. Allí están para el festejo integrantes también del Dorada Palermo Competición. Quintos en la clasificación general, terceros en la clase A8, Rodrigo San Juan, José Cándida, a un tiempo total de carrera de 2 horas 29 minutos de la punta. En la quinta colocación, allí está el festejo con la pilce en dorada, con toda la gente del DP Competición también, Rodrigo Zafuán con José Cándida. Quintos, repito, en la clasificación general a bordo de un Mitsubishi, pilotos oficiales también del Mitsubishi Shell Competición. Allí está el Palermo Dorada que festeja con la presencia entre los 5 primeros de otra máquina. La de Rodrigo Zafuán y José Cándida, Mitsubishi Lancer Evolution 5, que también es preparado en el DTA Competición. Con el comando de Julián González. El puntaje del Campeonato Nacional de Rally varía. Atención con esto, su segundo lugar en este Rally del Chaco, tanto en la general como en la 8, hacen de que el nuevo líder del certamen sea Christian Sheaed. Aprovechando los abandonos de Galanti y de Gorostiaga, Christian Sheaed pasa a sumar 80, a ver, 51 más 24, 75 puntos. Para Christian Sheaed es el nuevo puntero. En la clasificación general, Christian Sheaed pasa a sumar también 75 puntos. En la clase A8, 70 para Gorostiaga, 59 para Galanti. En la clase 7, se declara desierta la categoría en este Rally del Chaco. No terminó ni un solo vehículo en la clase de los 2.000 centímetros cúbicos. Grupo A, campeón anticipado. Y lo festeja Tomatí, Darío Antonio López. Campeón anticipado, pese a no terminar el Rally del Chaco. De la clase 7, como copiloto. Campeón anticipado, el monje, Amado Ortiz. Ambos con 79 puntos. Segunda colocación para Rudy Gepp.